Un ciudadano de nacionalidad boliviana, condenado por violación a 15 años de prisión, llegó a Comodoro Rivadavia para trabajar. Alertada de esta situación, la justicia pidió y le dio tres días para que el ciudadano presente su apelación. En caso contrario, será expulsado del país. Casualmente, nuestro cronista, Adrián Flores, encontró a este ciudadano boliviano en la terminal de colectivo y pudo obtener su testimonio. Esperamos que compartan con nosotros esta información. Bueno, aquí en la terminal de ómnibus de Comodoro Rivadavia, hemos encontrado a este hombre que tiene tres días para apelar la decisión de la justicia federal. Si no, de lo contrario, será retenido y expulsado del país. Vamos a conocer su testimonio. ¿Sabía o no sabía que entrando desde Bolivia a la Argentina, donde dice él que vino a buscar trabajo, con una condena en su espalda, sería expulsado? Escuchemos lo que dice. Tengo tres días para apelar, me dice. ¿Vas a apelar? Sí, tres días. ¿Y en esa apelación qué vas a decir? Tengo abogado. ¿Tenés un abogado? Ajá. ¿Has cumplido tu pena en Bolivia? Sí, sí. ¿Cuántos años? Nueve años. ¿Nueve años cumpliendo en Bolivia? Sí. ¿Y después te viniste para acá? Sí, a trabajar. ¿Vos tenías que hacer presentaciones en Bolivia? Tenía que firmar únicamente. ¿Y no lo hiciste? Estaba firmando, pero no tenía plata por ahí venir. ¿Te viniste a trabajar? Sí. ¿Cuándo llegaste a Comodoro? ¿O sos de Caleta? No sé, a las cuatro, por ahí, seguramente. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a presentar esta apelación? Sí, tengo que hacer eso. Mi hermano está ahí. ¿En Bolivia, cuando te condenaron a estos 15 años de prisión, en estos nueve años, tuviste un tratamiento en Bolivia? Sí. ¿Sí? Sí. Bien, acá a Argentina querés venir a trabajar. Trabajar, sí. ¿Eso le vas a decir a la justicia? Sí, sí. ¿Y qué sentís en cuanto a que acá hay una decisión de que extranjeros que tienen condena a la Argentina no puedan ingresar y se los expulse? Ah, sí, así me he hecho. Tengo el trámite. ¿Sabías esto? No, no, ¿cómo hay que hacer trámite? Abogate a la trámite, me he hecho. ¿Vos sabías que los extranjeros que están condenados los expulsan? Ah, sí, sí. Sin embargo, bueno, viniste igual. Sí, pero no sabía, digamos, que voy a hacer trámite, así no sabía yo.